Juan Manuel Pineda es una persona con discapacidad quien gestionó ayuda para la comunidad Amigos de Lázaro, así como también del albergue de Santiago de Amarilla a través del Comité Unidos de Corazón de Nueva Jersey, cuya organización entregó una importante ayuda en ese municipio. Sí, pues la verdad que todo fue espontáneo. Yo tuve la oportunidad de hablar con la señora encargada y también en conjunto con la familia y les comentaba de alguna comunidad que estaba acá, que está acá en Santiago de Amarilla, que está pues con muchas necesidades, como ustedes pues en su momento van a poder ver. Ellos pues viven prácticamente en Champas, entonces es un albergue el que se va a visitar más tardecito y no solamente en cuestiones así de materiales o algo, sino que también la ayuda en el aspecto de salud y todo eso para los niños y adultos mayores, porque también la comunidad cuenta con esas problemáticas, de que por ser una comunidad de escasos recursos se les dificulta a ellos pues poder visitar alguna clínica o hacerse un examen médico que les ayuda a ellos pues a determinar que si están bien o no de salud. Y la verdad que todo esto fue así, como lo mencionaba anteriormente, espontáneo, yo lo platiqué con los encargados de la institución y se dio la oportunidad de que en su momento, por parte de ellos, a mí me mandaron lo que fue donativos de juguetes, pastel, piñatas y todo, entonces se les hizo una Navidad alegre a ellos. De mi parte enlacé lo que fue directamente un video en vivo para que notificara la fundación la ayuda que ellos habían hecho y de la forma que se había recibido también, que los niños al final pues quedaron muy agradecidos y muy contentos y hoy pues no será la excepción. Juan Manuel reconoce que el Comité Unido de Corazón de Nueva Jersey atendieron el llamado para visitar el municipio de Santiago de Amarilla y llevarle ayuda a las personas menos favorecidas. Sí, la verdad que sí, casi siempre nosotros miramos al lado de instituciones públicas acá, gubernamentales que apoyan este tipo de actividades, pero a veces nos olvidamos que hay personas que en su momento nos pueden apoyar y así fue como yo busqué, porque esto se trata de buscar y tratar de apoyar al prójimo. Yo, como en su momento lo he dicho, yo he recibido mucha ayuda por parte de personas altruistas, en su momento ellos me han brindado una mano amiga y pues no está de más de poner su granito de arena y poder también pues apoyar a las personas y comunidades que lo necesiten. Además, brinda un mensaje para agradecer a las personas que apoyan a ese comité en Nueva Jersey, donde los donativos que reciben son trasladados para ayudar a las personas de escasos recursos en El Salvador. Pues de antemano, agradecido con Dios primero, igual como segundo punto agradecido con ellos, porque quieras o no, pues de una u otra manera, todo esto es un granito de arena que todos aportamos hacia la comunidad, en este caso son dos comunidades, tenemos el caso de la comunidad de capacidades especiales y la comunidad de El Albergue, que son niños pues con escasos recursos, decirles que se agradece mucho, se agradece mucho el apoyo por los donativos, por estar siempre pensando en ayudar al prójimo, esto pues se agradece muchísimo y créanme que lo que ustedes están haciendo hoy, pues Dios lo va a triplicar en su momento y pues ya verán que los niños, tanto con capacidades especiales como los niños de la comunidad de El Albergue, van a estar muy agradecidos con todos ustedes y pues ustedes van a reflejar en sus caritas el agradecimiento sin necesidad de decir palabras. Juan Manuel es una persona con conciencia social, que a pesar de su discapacidad, gestiona ante organizaciones sin fines de lucro, la ayuda para personas con discapacidad y de escasos recursos que permita lograr esos beneficios. Para Nuestra TV El Salvador, reportó Francisco Medrano.